Y estar enamorada de Cristo. Y es que, ¿cómo no voy a estar enamorada de un hombre que dio la vida en la cruz por mí? Podemos ser plenamente felices. Vivir el cielo en la tierra. Aquí, ahora, probablemente sin ningún cambio radical en tu día a día. Cuando entendemos la realidad del encuentro con Cristo, no hay mal que nos atormente. Porque la esperanza está puesta en que en todo lo puede. No importa cuántas noticias terribles, o digamos, pandemia, crisis, incluso esa amargura de sentir que estás sola en esta cruzada, que en tu familia cada vez se alejan más de Dios, o que esta sociedad va picada hacia abajo. Porque para Él, nada es imposible. Hay cuatro pilares que le han dado sentido a mi fe, y que me han permitido, de alguna manera, sentir esa felicidad plena y esa esperanza que te entrega una paz verdadera, que pienso te pueden ayudar. Primero, ver a Dios en cada circunstancia de mi día a día. Segundo, un apostolado sin fronteras. Tercero, la afiliación divina. El entender mi relación con Dios como una de padre a hija. Y cuarto, los sacramentos. Entonces, primero, ver a Dios en cada detalle de mi vida. El cielo y la tierra no se juntan allá, en el horizonte, entre el cielo y el mar, sino que lo hacen en tu corazón, cada vez que santificas tu vida ordinaria. Explicaba un gran santo. Todos sabemos que desde la creación, Dios ha puesto al hombre en el mundo para que lo guardara y lo trabajara. Podemos y debemos amar apasionadamente este mundo. No fue casualidad que nacieras en ese país o en esa ciudad, que crecieras en ese grupo de amigas, o que estudiaras esa carrera. Dios te dará las gracias necesarias para amar apasionadamente cada una de esas circunstancias. Y así, ser plenamente feliz. ¿Quién soy yo? Para hablar de Dios, estarás pensando. Bueno, yo también me siento ridícula, parada aquí arriba, pero me he dejado ser instrumento de Dios. Y te lo afirmo. Hablar de Dios rebalsa el corazón. Te llena de entusiasmo. Piensa en la emoción que sentías cuando ibas a recibir a Jesús por primera vez. O cuando ibas a ver a tus amigas después de meses en cuarentena. Bueno, esa misma emoción, multiplícala por infinito. Y es lo que se siente cada vez que sabes que al día siguiente podrás hablarle siquiera a una persona del amor de Jesús. Y esa oportunidad la tienes tú todos los días de tu vida. La tengo yo. Y la tenemos cada uno de nosotros. Siguiendo con la idea de santificar nuestro día a día, te has puesto a pensar cuán fructífero sería nuestro estudio si cada ejercicio que realizaras se lo ofrecieras a Dios, por ejemplo, por la conversión de tu amigo perdido. O si hacer ejercicio ya no fuera solo por el goce personal, sino que se lo entregáramos al Señor para que lo transforme, por ejemplo, en acompañamiento para quien se sienta más solo en tu familia. Una segunda idea es el apostolado. Todos hemos oído que tenemos que ser esa iglesia en salida. ¿Pero le hemos buscado sentido a esto? ¿Le hemos encontrado una aplicación en nuestra vida ordinaria? Todos nosotros somos iglesia en el sentido más propio y profundo, porque la iglesia es la presencia de Jesucristo en este mundo. Los demás pueden verlo a través de nosotros, tener un encuentro vivo con Él que les mueva a cambiar su vida, como lo hicieron tantos que se encontraron con Cristo. Y segundo, bueno, segundo el apostolado, primero el ver a Dios en cada detalle, y tercero esto de la afiliación divina. ¿Qué es esto? Bueno, es el entender mi relación con Dios como una de padre a hija, al ver a Jesús como alguien cercano y estar enamorada de Cristo. Y es que, ¿cómo no voy a estar enamorada de un hombre que dio la vida en la cruz por mí? De un Dios que se hizo hombre para dejarnos el camino pavimentado y las puertas abiertas de par en par. El amor, palabra tan trillada, pero cuántas veces mal usada. El amor es mucho más que un sentimiento, porque implica voluntad. Los sentimientos van y vienen, pero el amor verdadero se queda para siempre. Hombre, probablemente ni uno de nosotros nos imaginamos a Edu Vargas a Semanas de la Copa América diciendo ya no me siento con ganas de entrenar. No, porque lo que te gusta y te hace bien requiere también de tu fuerza para seguir. Y no se trata de esconder o evitar los sentimientos, sino de saber encauzarlos por el camino correcto. Luchar por lo que amas, por lo que te apasiona, implica sacrificio. Solo traten de acordarse de la cara de Gary Bedell entrando una y otra vez a la cancha después de unos masajes y miles de parches nuevos. Bueno, también el amar, ¿no es cierto?, implica necesariamente el saber que requiere también un poco de cuerpo y acciones. Y así como no diríamos que una buena señora ama a su marido, pero no le interesa verlo, bueno, un buen hijo de Dios tampoco diría yo amo a Jesús, pero a la lejanía. Y siguiéndole un poco con los sacramentos. Entonces, esta cuarta idea, el tener un plan de vida, el que Jesús quepa en nuestro módulo y módulo. Porque todos nosotros necesitamos la gracia de los sacramentos, de la oración, de la formación, para crecer en la fe. Porque sí, es muy posible que haya muchas cosas que no entendamos. Porque la limitación humana no alcanza a comprender la grandeza divina. Pero ahí también está la libertad. Si todo fuera tan simple, claro y objetivo, no habría cabida para no amar al Señor. Pero Él quiere que tú le descubras, que cada uno de nosotros lo encontremos. La fe es un don, es un regalo de Dios. Y Él respeta tanto la libertad que nos ha dado, que es posible que tengas que pedírsela una y otra vez. Bueno, entonces, como no diríamos que una buena señora quiera a su marido, pero no lo quiere ver, un buen hijo de Dios no diría yo quiero a Jesús, pero no me interesa conocerlo, no me interesa recibir sus gracias, o no me interesa hablar con Él. Haberse encontrado con Cristo es entender que le necesitamos. Que ese rato de oración, antes de la prueba, en vez de un último repaso, te va a hacer mucho más feliz. Que las gracias de la Eucaristía son infinitamente más eficaces que cualquier entrenamiento humano. Y que poner las esperanzas en el arma más poderosa del siglo XXI, el rosario, te llenará de paz. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, decía el Beato Álvaro. Bueno, y con estas cuatro ideas, el ver a Dios en cada detalle, en cada circunstancia de nuestro día, de nuestro día a día, el apostolado sin fronteras, y la afiliación divina, el entender esto, mi relación con Dios, como una de padre a hija cercana, y vivir los sacramentos, pienso, te pueden ayudar a estar más cerca de Dios, y a mí también, y a vivir con las esperanzas puestas en Él. Y te lo vuelvo a repetir. Podemos ser plenamente felices. Vivir el cielo en la tierra. Déjate rebalsar por el amor de Jesucristo. Sé auténtica. Deja que Él se encargue del que dirán. Y habrás puesto tus esperanzas en quien todo lo puede. Habrás puesto tus esperanzas en la única vacuna, sin efectos secundarios, y con inmunidad eterna. El amor de Jesucristo. El amor vence siempre. Con esa misma convicción, con que nos decía esto, Juan Pablo II, en tiempos difíciles como los actuales, hagamos que esta frase cale en lo más profundo de nuestro corazón. Dios te quiere muchísimo. A ti, Gracia. A ti, Mónica. A ti, Roberto. Te está esperando con los brazos abiertos, como si fueras su hijo único. Piénsalo. Créelo y vívelo.